El arte es uno de los regalos más grandes y más importantes que recibimos desde que nacemos porque sólo gracias al arte se han podido contar historias de todas partes del mundo. Entonces el arte es un legado, ha existido, existe y existirá en tanto los seres humanos sigamos escuchando a nuestro espíritu y a otros espíritus. Felicidades, mucho éxito, muchos logros, mucho trabajo, mucho esfuerzo. Y al final de ese camino, no pretendiendo ver el final, sino más bien disfrutando el camino, felicidades a quienes hacen parte de este centro, a quienes son ahora el corazón de este lugar.